Buenos días a todos. Vamos a dar unos minutitos para que la gente se comience a conectar. Tenemos el honor de tener aquí a Irma González. Les vamos a explicar en un ratito cómo va a ser la dinámica de la presentación. Por lo pronto les voy a ir explicando un poquito cómo funciona esto del Zoom. Si se fijan en la parte de abajo, hay una zona que dice, si está en inglés, questions and answers. Si está en español, preguntas y respuestas. Ahí, por favor, nos van a hacer las preguntas que quieren hacerle a Irma o a James o a mí al final. Y en la parte de chat, si ven ahí se ve una nubecita de chat. Ahí mándenos todos los saludos. Por ejemplo, aquí ya nos están enviando saludos. Aquí ya dice, hola compadres James y Mao desde Cabo San Lucas, de Paulina. Hola, Pau. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la conferencia para la celebración del Día de los Oceanos. Saludos desde Cuernavaca. Saludos, Mao, desde Oaxaca. Saludos desde Puerto Pichilingue. Hola, Irma. Buenos días. De Dulce María Ávila. Ahí tú los puedes ver, Irma, en la parte de chat. En el chat, sí. Ahí te pueden ir saludando. Desde Guaymas, Sonora. Felicidades, Irma. Te mando saludar. Perfecto. Entonces ahí, por favor, en lo de chat, mándenos saludos. Únicamente saludos, por favor, porque al final le damos prioridad a la parte de questions and answers o preguntas y respuestas. Entonces, recuerden, Q&A, todas sus preguntas para el final de la plática. Y en el chat, únicamente los saludos para Irma o para James o para mí. ¿Va? Vamos a dar un par de minutitos para que la gente se empiece a conectar. Tenemos varios registrados. Hay muchos saludos a Irma, ¿eh? Muchos saludos a Irma. Ahí está. Mira, desde la Ciudad de México, Enrique López. Buenas tardes. Saludos por la televisión de este seminario. Saludos desde la Ciudad de México, desde La Paz, desde Quito. Desde Galápagos. Galápagos. Mira, Irma, desde Galápagos. Ahí, Manuel Changotá, Changotá, sí. Desde el Vizcaíno, de Brenda Rochin. Arianda. Hola, Arianda. Desde Colombia, Tepoztlán Morelos. Mira, tu hermana James, Marta Mejía. Madre también. Mamá está conectada. Chile. Puerto Vallarta, Chile. Chile. Saludos a todos, en especial a Irma de Cristín Ramos. Ahí están todos tus fans, Irma. Y todos nuestros seguidores. Desde Guatemala, otra vez. Mira, este de Ivón Bustamante. Muy famosos todos, pero Irma es mi favorita. Muy bien. Desde la vecina República de Guadalajara. Buenísimo. Gracias, Ivón. Pues ya tenemos 121. Entonces, ahí va, ahí va, ahí va. Yo creo que en unos, unos tres, cuatro minutos. ¿Cómo ven? Sí, 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 para que... Tus fans de la paz, Irma. Saludos de tus fans de la paz. Un abrazo a la bióloga. Ciudad de México. Saludos a Irma González. La mejor de la Ciudad de México. ¿Qué tal? De Laura, de la chica. Gracias, Laura. San Jerónimo, Ciudad de México. Ahí va, ahí va. Ya se van juntando. Casi 130. Unos minutitos más y empezamos. Perfecto. Mientras, para los que acaban de llegar, vamos a hacer tres presentaciones. La primera va a ser la directora, Irma. Luego voy a ser yo con las mantas y móbulas. Y luego James Ketchum Poe, lo que hemos hecho con respecto a Tiron Martillo. Por favor, en la parte de Q&A, háganos las preguntas que quieren hacer al final a los panelistas. Si están en español, las preguntas y respuestas. En la parte de chat, únicamente mándenos, saludos, por favor. Porque luego mandan preguntas a chat y es difícil estar pasando de un lugar a otro. Vamos a empezar en un par de minutitos. Estamos dejando que la gente se conecte. Aquí hay más saludos desde... Saludos de parte de Bernardo Beirant. Beirant. Ah, hola Bernardo. ¿Cómo estás? Y aquí habían enviado uno directo, pero a mí nos lo enviaron por el chat para... Aquí está. Este es para Irma. No podré estar en el webinar de hoy. Me hubiera gustado mucho para saludar a la bióloga Irma González, una gran amiga. Espero le puedan dar mis saludos de Oscar Méndez. Ok, un biólogo. Morelia, Peperturo y Anitta. Ok, pues ahí va, ahí va. 135. Un par de minutitos. Saludos desde Costa Rica. Costa Rica, sí. Bienvenidos. Muchos de La Paz esta vez, ¿eh? Más que en otros. Mucha gente de La Paz está conectando. Desde Colombia. Es santo, es carismático. Exacto. 138. Ya mérito. Ciudad de México. Aquí ya hay una pregunta. Déjenme ver si es o es saludo. No, era saludo desde Colombia. Era saludo. Es lo que acabo de leer. Ah, ok. De Ecuador. Muy bien, hay muchos fans de Ecuador, ¿eh? Qué bueno. Buenísimo. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. 143. Cuando empezamos a los 150, ¿o qué? Yo creo que sí. Un par de minutitos y ya empezamos. Muy bien. Perfecto. Ya casi listos. Oye, se agradece mucho la que estén atendiendo o participando en este webinar porque sabemos que hay muchos otros eventos por la Semana de los Océanos. Les agradecemos mucho el interés y la participación en este webinar. De La Paz, una vez más. Irma, tu celular cerca, por favor. Por si pasa algo, te vamos a avisar por WhatsApp. Si quieres nada más ponle un vibrador, pero si vemos que se queda congelada la imagen o no te escuchamos o cualquier cosa, te vamos a mandar un WhatsApp para hacerte los amigos. Sí, de acuerdo. Ok. ¿Se va a grabar o subir en alguna plataforma? Sí, lo vamos a grabar y lo vamos a poner en el canal de Pelagios Cacunha en YouTube. Ahí están todas las presentaciones que hemos dado. Sí se va a grabar. No se preocupen. Ahí están todas las presentaciones. Por si se perdieron alguna, pueden volver a verlas. Ahí van a estar todas, incluyendo esta, la del día de hoy. 144. 47 me aparece a mí. Ah, sí. Ok. Sí. 48 ya. Sí, no sé por qué. Pues a la 12.09, entonces prácticamente estamos unos segundos. Ya casi son 150, ¿no? Entonces yo creo que vamos a empezar. ¿Qué les parece? ¿Listos? Listos. Démosle. Muy bien. Muy bien. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en estos webinars de Migramat y Pelagios Cacunha. En este momento tenemos el honor de tener aquí a la directora Irma González López. Voy a mencionar algo de sus logros. Participó en la creación y fortalecimiento del programa de playas limpias a nivel nacional. En la elaboración del programa de manejo de la Reserva de la Biosfera del Complejo Lagunar Ojo de Liebre. En la obtención del certificado de lista verde de la UICN por manejo efectivo. Siendo el Parque Nacional Zona Marina Archipiélago de Espíritu Santo la primer ANP de México en obtener. En cuanto a su formación académica, tiene una licenciatura en Biología en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Estudió su maestría en el CISIMAR. Una especialidad en liderazgo de organizaciones en la Universidad Católica de Uruguay. Un diplomado en Diseño de Políticas Públicas. Otro en Sistemas de Información Geográfica. Otro en Información Geográfica Aplicado a la Tecnología Pesquera. Ha participado en 75 cursos nacionales e internacionales. Ha dado 7 seminarios. Ha participado en 35 ponencias a congresos nacionales e internacionales. Y ha graduado a cerca de 22 tesistas. En cuanto a su experiencia profesional, es directora de la ANP en CONAMP en la zona marina del Archipiélago de Espíritu Santo e Islas del Golfo de California. Desde el 1 de marzo del 2014 hasta la fecha. Directora de la ANP en CONAMP en la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno y Reserva de la Biosfera Complejo Lagunar Ojo de Liebre. Directora de área en CONAGUA. Directora de Fomento Económico y Medio Ambiente en el Ayuntamiento de La Paz. Directora en Asesoría y Consultoría Ambiental. Jefe en Materia y Ciencias Naturales en el Colegio de Bachilleres en Baja California Sur. Coordinador del Centro de Información del Noroeste en Conservación del Territorio Insular Mexicano. Jefe de la Oficina Coordinadora de Protección del Medio Ambiente Marino, PROMAM. Y ayudante de investigación en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Muchísimas gracias, Irma. Ya puedes comenzar. Entonces, James y yo vamos a quitar nuestras cámaras para que puedas compartir tu presentación. Adelante, Irma. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos todos a esta charla sobre el Parque Nacional Zona Marina Archipiélago de Espíritu Santo. Este parque fue decretado el 10 de mayo de 2007, un día muy simbólico para todos los mexicanos, Día de las Madres, y una fecha muy rara para decretar un parque marino o una área natural protegida. Pero bueno, es el 10 de mayo nuestra celebración. Y el parque cuenta con 48,654 hectáreas. Les voy a hablar de nuestro trabajo dentro de esta área natural protegida. Y consideramos que existe una excelente gobernanza dentro de esta área, ya que tenemos la garantía, la legitimación y la participación del Consejo Asesor en donde están sentados todos los actores principales que están involucrados en el área natural. Tenemos un consejo asesor sumamente activo, con reglamentos, con programas de trabajo anuales, que es punta de lanza en los consejos asesores en este país. También tenemos a través de las auditorías, rendición de cuentas y mucha transparencia en el manejo de los recursos. Y todo nuestro trabajo se basa en un plan estratégico y el programa de uso público, que es uno de los pilares y sostenes más importantes del parque. Los principales valores de Espíritu Santo es que es un área protegida que no fue creada para una sola especie, sino que está diseñada para proteger y conservar muchas especies, como son las aves marinas, tortugas, la colonia de lobos marinos más exitosa del Golfo de California, con un crecimiento de 3.14 anual, con los lobos y los cachorros más robustos de todo el Golfo de California. Tenemos los tiburones martillos en el bajo, mantas y móbulas en cantidades increíbles. O sea, móbulas tenemos poblaciones o grupos en determinada temporada del año de más de 5.000 animales, ¿no? Tenemos zonas de reproducción de aves muy importantes y corales también en el parque. Entonces, como se darán cuenta, el Espíritu Santo no solamente es una especie, son un cúmulo de especies. Por ejemplo, por decirles algo, la semana pasada que estaba el grupo de monitoreo anillando aves, vieron, estuvo acompañándolos todo el tiempo una gran ballena azul con su cría, ¿no? Ahí en la isla. De nuestros valores más importantes y fortalezas es que tenemos un programa de manejo que nos sirve de guía para trabajar. Tenemos también una designación de patrimonio natural de la UNESCO. Y una parte muy importante son los restos arqueológicos del grupo Pericú en el complejo insular. Las fotos que están viendo abajo es la Covacha Babisuri, en donde se encontró un entierro con más de 10.000 años de antigüedad y un corral habitacional en la isla. También Espíritu Santo es muy famoso por sus perlas y por la explotación que se dio hasta antes de la revolución. Tenemos el reporte de efectividad de manejo, en donde tenemos la línea base y ya tenemos dos evaluaciones posteriores. Cada evaluación a cinco años, en donde nos dice exactamente qué es y cómo se están manejando los indicadores biofísicos de gobernanza y socioeconómicos. Y todos nos dan excelentes noticias en donde se están haciendo las cosas correctamente. ¿Cuáles son las principales actividades que tenemos? El año pasado tuvimos un poco más de 147.000 visitantes. Consideramos que son más, estos son los que tenemos registrados. Las actividades que tenemos son campamentos, snorkel, kayak, buceo, paseos de día que son tours de 8 o 10 horas aproximadamente en el día, hay senderismo y tenemos el buceo nocturno con las móbulas en una de las playas. Todas estas actividades que tenemos están reguladas por la capacidad de carga. ¿Qué quiere decir esto y el estudio del límite de cambio aceptable? Quiere decir que todo lo que hacemos y todas las actividades que se tienen dentro del parque están reguladas por esta capacidad de carga que nos dice exactamente cuántas personas deben de estar en cada lugar haciendo qué actividad. Y para eso, uno de nuestros reglamentos que tenemos es el sistema de bollado que en base a eso es que tenemos la capacidad de carga en la zona más visitada del parque que son los islotes. Nadie puede empezar la actividad en los islotes si no está amarrado a una boya y los grupos de turistas que pueden bajar son de 10 en 10 con su guía, con chalecos y nadie puede bajar sin esa reglamentación. Nosotros realizamos todas las actividades como aquí están viendo, el sistema bollado lo hacemos nosotros, la delimitación de los espacios también los hacemos, somos realmente autosustentables y eso ayuda muchísimo a que podamos hacer tantas cosas. También tenemos un programa de vigilancia del área natural protegida en donde los guardaparques, si se dan cuenta en el mapa que están ahí con los colores rojo, anaranjado, amarillo y verde, son un típico recorrido de los guardaparques para hacer vigilancia. Tenemos un aparato que se llama SPOT que nos está marcando exactamente cómo se mueven los guardaparques por el área y esto tiene que ver mucho con la protección de los mismos guardaparques como para que se nos reporten los ilícitos en el momento en que están sucediendo. Entonces, toda la revisión, tenemos un registro de todas las embarcaciones, de todos los campamentos, de cuántas personas están en la isla, en qué momento, haciendo qué actividad. Tenemos una plantilla de personal con un perfil muy definido y sus responsabilidades también. También tenemos infraestructura y equipamiento. El personal está altamente capacitado. Hemos, desde hace cinco años, un poco más, nos dimos a la tarea de capacitar arduamente. O sea, ya hay personas que tienen muchísimos años en el área, pero lo que hicimos fue tratar de especializar al personal para que cada quien se hiciera cargo de una parte de nuestros programas, sobre todo de monitoreo, para que pudiéramos tener respuestas de manejo a largo plazo. Somos un área también con gran equidad de género. O sea, prácticamente somos mitad y mitad del personal. No somos muchos. Somos 12 personas en este momento. Para poder decir que un área natural protegida tiene un manejo efectivo, realmente tenemos que saber con qué contamos, cómo están las comunidades y las poblaciones y para poder tomar buenas decisiones. Entonces, para poder hacer esto, tenemos el programa de monitoreo de peces invertebrados desde el 2005 al 2019. Se hacen dos monitoreos al año cada seis meses en temporada cálida y temporada fría, en donde contabilizamos, tenemos muchos puntos dentro de toda la isla para poder contabilizar cómo están los peces y los invertebrados y cuál ha sido su evolución desde que fue decretado el parque hasta este momento. Y lo que nos estamos dando cuenta es que tanto el tamaño como la biomasa hacia lo que pesan los animales ha crecido bastante desde que inició el parque hasta este momento. Tenemos el monitoreo de tortugas marinas desde el 2008 hasta este año. Bueno, hasta 2019 no quise poner que hasta el 2020, porque 2020 es un año muy sui generis, pero seguimos trabajando, seguimos haciendo los monitoreos. Y aquí lo que hacemos es que las capturamos, las marcamos, medimos, pesamos y hemos puesto dos transmisores satelitales para poder ver cómo se mueven y su patrón de traslado de las tortugas. Y tenemos otro transmisor satelital que estamos buscando la tortuga correcta para poderse la poner. Nuestro monitoreo, el monitoreo de lobos marinos que se hace con... Bueno, todos estos monitoreos, a pesar de que también nosotros participamos y los hacemos, todos están respaldados por un grupo de investigación. Esto es sumamente importante, que los investigadores estén ahí dándonos los datos, no los datos, los datos los generamos nosotros junto con ellos, sino que nos den las tendencias de las poblaciones. Un gran ejemplo de este es el monitoreo de lobos marinos con CISIMAR, con la doctora Claudia Hernández en este momento, desde el 2000 al 2019. Esto es bien importante porque gracias a este monitoreo de largo plazo es que estos pequeños mapas nos hablan de los islotes y de cómo fue cambiando la población. En un principio, si se dan cuenta, en los 90, en los 2000, están dos zonas, la verde y la roja, la zona roja era la zona de solteros, la zona verde era la zona de reproducción, y cómo esta ha ido cambiando. Y a partir del 2007, con la llegada masiva de machos alfas y de machos reproductores, la zona de solteros desaparece, desde ese año desapareció en temporada de reproducción, que es en el verano, y que lo que está sucediendo es que todos los solteros y los juveniles son expulsados de islotes en esa temporada, que es cuando tenemos la restricción al nado, justamente por el periodo reproductivo, y esto se logró gracias a este tipo de monitoreos. Uno de los monitoreos nuevos que tenemos es el desenmaye de lobos marinos, con una asociación civil, que es CAVET, que se hace, es un esfuerzo interinstitucional entre CONAN, PROFEPA, CEMAR y CAVET, en donde la veterinaria de CAVET es la que hace el desenmaye, y se han logrado salvar a bastantes animales, y ha bajado el índice de desenmaye prácticamente a cero dentro del parque. Tenemos el monitoreo de aves marinas que se hace con CICESE, en este momento, en donde se hace varias cosas. Hacemos los censos y la anidación que tenemos. Podrán ver esta gráfica siempre, estas fotos siempre me causan sorpresa, porque cuando uno ve los pelícanos tan bonitos, o las garzas, o las gaviotas, y cuando los ve bebés, de verdad, son hermosamente horrorosos, ¿no? Entonces, realmente tenemos un esfuerzo muy, muy grande contabilizando nidos de estas aves, y sabemos cómo se están moviendo y cuánto está anidando la población. También hacemos el anillamiento de las aves, y en esto nos ayuda mucho lo que se ha denominado la ciencia ciudadana, la gente que ve a los animales, ve los anillos y los reportan. Los reportan y podemos saber cómo se están moviendo estas aves. Por ejemplo, por decirles algo, tenemos un pelícano de Espíritu Santo que nos fue reportado de San Francisco, en California, ¿no? Hasta allá se fue a pasear el pelícano. Entonces, eso nos da una idea muy clara de cómo se están moviendo estos animales. Para realizar también manejo efectivo, no podemos dejar de lado a las comunidades que trabajan en la isla. Y a esto me refiero al grupo de pescadores. Las comunidades de pescadores del Manglito y del Esterito, que son las dos grandes comunidades de pescadores de la ciudad de La Paz, trabajan muy de la mano con nosotros, realizando acciones de vigilancia participativa, en donde ellos mismos vigilan que sus compañeros realicen una buena pesca dentro de las áreas del Parque de Espíritu Santo y de islas del Golfo de California. Y también se realiza la limpieza de playas y fondo marino, en donde básicamente todos los pescadores son buzos y nos ayudan mucho a hacer esta limpieza anual que sacamos bastante bastante basura de deriva, sobre todo de deriva, que llega a nuestro parque. Tenemos el manejo de amenazas que ya hace un momento les estuve hablando un poco, en donde a partir del 2017 nos dimos cuenta que era necesario hacer una restricción al nado y buceo durante la temporada reproductiva del primero de junio al 31 de agosto. Esto derivado a que históricamente los islotes siempre había tenido entre tres, cuatro machos alfa cuidando sus territorios. En el 2017 llegaron 11 machos alfa y las peleas por los territorios se volvieron más cruentas. Entonces, fue por eso que decidimos por protección a los mismos animales y por protección a los turistas y a los prestadores de servicio el hacer esta restricción al nado. De la misma manera, una vez que se hizo la restricción, los investigadores nos ayudaron a capacitar a todos los prestadores de servicios turísticos para poder enseñarles qué otra cosa podían ver en los islotes y que no necesariamente era nadar o bucear con ellos. ¿Y esto qué quiere decir? Que les enseñaron a ver cómo se daban los amamentamientos, los nacimientos, cómo podían observar o cómo podían saber que una hembra iba a dar a luz, cómo podían ver que estaban alimentando a sus crías, cómo los estaban entrenando, cómo los estaban educando, las peleas territoriales y las cópulas. Entonces, realmente, los prestadores de servicios turísticos tuvimos una reacción muy buena por parte de ellos y recuerdo mucho a un capitán que tenía pues toda su vida ya un señor de edad avanzada que llegó muy emocionado a mi oficina para decirme que después de tantos años de casi haber nacido en la isla Espíritu Santo, era la primera vez que veía un nacimiento porque nunca había, nunca se había quedado el tiempo suficiente para observar el comportamiento de los animales y estaba sumamente emocionado. Entonces, este cambio de actitud hacia los prestadores de servicio creo que habla muy bien del trabajo que se está realizando y bueno, después de los 11 machos alfa, al siguiente año nos llegaron 24 machos alfa y el año pasado nos llegaron 32 machos alfa. Entonces, realmente es una cantidad tremenda y los silotes no da para tantos machos. Entonces, consideramos que esta restricción es una de las actividades que hemos hecho que nos ayudan muchísimo a conservar y preservar la colonia de lobos marinos. Ya para terminar, quisiera hablarles un poco sobre la lista verde. Este programa es el reconocimiento mundial más importante que existe en el mundo sobre manejo efectivo de un área natural protegida. todas las áreas protegidas del mundo deberían de aspirar a tener un manejo efectivo y este es el estándar de la UICN que lo mantiene y que lo sostiene. ¿Por qué es importante? Porque es un reconocimiento global del éxito local. Esto es muy muy importante y además tiene un estándar de sostenibilidad mundial que es muy confiable y que hace visible el desempeño exitoso. Siempre es evaluado por un tercero externo para saber si realmente estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con la gobernanza con el diseño y planificación del área natural protegida con este manejo efectivo y tener resultados de conservación exitosas. Entonces para México en especial se tuvo que hacer la adecuación de estos indicadores ya que nosotros no seguimos el modelo tal cual de UICN para áreas naturales protegidas. Tenemos México tiene su propio modelo de áreas naturales protegidas y entonces se adecuaron estos indicadores. Para gobernanza hay que pasar 14, para diseño y planificación 11, para manejo efectivo 20, los resultados de conservación exitosa se midian a través de 5 indicadores dando un total de 50 indicadores. Fue un proceso sumamente largo el que hicimos para llevar a cabo y nos enorgullece decir que somos la primera área natural protegida de México en recibir este certificado por parte de UICN y la recibimos en la COP 14 de Egipto el 24 de noviembre del 2018. Esto es algo que nos llena de gran orgullo el haber podido pasar estos 50 indicadores sin ningún problema y lo que demuestra que el área natural protegida es un área realmente con manejo efectivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias Irma y felicidades por ese reconocimiento. Bueno, ahora voy a compartir yo pantalla y les voy a mostrar, les vamos a hablar un poquito acerca de lo que hemos hecho con respecto a la investigación de las mantas gigantes y de las módulas. Vamos a comenzar por lo de las mantas gigantes. Algo interesantísimo que ocurrió en el 2018 es que las mantas que se veían aquí en el Golfo de California hace mucho tiempo regresan. Es por esto que nos unimos un grupo de científicos de Tiburón Ballena, ECO, Pelagic Life, de la Fundación Telmex, Telceli, WWF Pelagios Cacujá, Manta México y Patos Busos para hacer un grupo de investigadores que nos nombramos Manta Pacífica. Y es súper interesante todo lo que hemos hecho porque tiene que ver únicamente con las mantas gigantes que se dejaron de ver por mucho tiempo. Comenzamos un proyecto de ciencia ciudadana. Y bueno, ¿qué es la ciencia ciudadana? Es una práctica para que el público participe y colabore en la investigación científica generando nueva conocimiento. Es voluntario, participa cualquier persona de la comunidad y la gente contribuye con su participación y la colección de datos. Entonces, se pueden generar nuevas ideas y se da una retroalimentación muy interesante. Tenemos tres distintos áreas de interés, comunidad, ciencia e investigación y comunicación. Voy a hablar un poquito de la que somos nosotros más especializados que son ciencia e investigación. En este caso, como ustedes saben, lo vimos en la práctica de Revia Gijero, para poder identificar a una manta, se tiene que fotografiar su parte ventral porque es como una huella digital. Cuando vimos que estaban estas mantas aquí, lo primero era fotografiarlas para saber si estas mantas podrían ser de algún otro sitio y así mismo generar una guía única de foto de identificación para este sitio que se conoce como la Reina en Isla Serral. Una vez foto identificadas, pues tenemos que ver su pigmentación, ¿no? Si son de tipo chevrón, que es la que ven aquí, o mantas negras, que serían mucho más oscuras. Si es macho o hembra, uno puede saber si es macho por la presencia de los gonopterígios, que son los órganos reproductivos de los machos, las hembras no los tienen. Y pudimos identificar 14 mantas chevrón y 5 mantas negras. De estas, 7 eran machos y 9 eran hembras. Asimismo, también les colocamos marcas y de dos tipos diferentes. Colocamos marcas ultrasonicas y satelitales. Aquí les mostramos los ejemplos de las mantas que logramos foto identificar. Y si fijan, de hecho, hasta tienen nombres. Una se llama Chuy y se le pudo colocar una marca satelital. Una manta negra se llama Nelson y se le colocó una marca ultrasonica. A Fe se le colocó una marca satelital y una marca ultrasonica. Y a Paul una marca ultrasonica. Aquí podemos ver una fotografía con una manta que tiene los dos tipos de marcas. Si se acuerdan, las marcas satelitales nos sirven para ver más que nada las migraciones. Almacenan la información acerca de las preferencias de temperatura y profundidad y también nos ayudan a saber hacia dónde se mueven pero con un error bastante grande. Pero para migraciones es muy bueno. Y para saber movimientos locales colocamos estas marcas que ven aquí que se llaman las marcas acústicas que generan un pulso que tiene un código de identidad único y es detectado por estaciones que tenemos en diferentes partes del Pacífico. En el caso de la Reina esta es una fotografía de la estación que tenemos ahí. Esto es algo de la información que hemos generado. Muchas de ellas se marcaron en julio del 2018 y como ven aquí se ve a Paul que estuvo marcado en julio y se detectó agosto, septiembre y se dejó de detectar en octubre. Aquí está Nelson que es una manta negra se marcó en julio y se dejó de detectar hasta el 22 de octubre. Fue la que más tiempo se quedó. A Fe se le cayó la marca más o menos por ahí del 8 de septiembre. Pero es interesante que con estas marcas podemos saber la estacionalidad qué tanto tiempo permanecen en los sitios en donde las marcamos. Aquí vemos la temperatura del agua y cómo estaba. Si se fijan cuando tenemos el mayor registro de mantas es cuando la temperatura está más alta. En el verano fíjense aquí en el mes de septiembre que es cuando el calor está horrible aquí en La Paz es cuando tuvimos más registros de mantas gigantes en la reina. Eso es en cuanto a las profundidades promedio. Aquí si se fijan en julio estuvieron más o menos a 16 metros. En agosto su profundidad máxima fue de 21 metros. En septiembre bajaron hasta 45 metros y ya en octubre la máxima profundidad que se registró fue de 35 metros. En cuanto a la hora del día vean lo interesante de esta gráfica. Aquí podemos ver que las podemos encontrar desde muy temprano hasta muy tarde si se fijan ahí. Desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pero el mayor registro es más o menos a mitad del día. Bueno, a las 10 de la mañana ahí tenemos el mayor registro y durante la noche no se registra. ¿Qué es lo que puede estar pasando? En Revillagigedo grabamos este video que es de una manta que bajaba a grandes profundidades. Esto es de hecho más o menos como a 120 metros. Y no sabíamos que se podía alimentar en aguas profundas. Entonces puede que las mantas se alejen de estas aguas costeras cercanas a la reina para buscar estos grupos de somoplankton y poderse alimentar. Esa es una teoría apenas estamos investigando acerca de estas mantas pero es lo que llevamos hasta ahora. Con respecto al marcaje acústico se han marcado 75 mantas 3 en la isla Socorro bueno esto es en el Pacífico Mexicano 3 en la isla Socorro 30 en la isla de San Benedicto 3 en la Reina que son las que os mostré los datos y 39 en Bahía Banderas. Y hemos encontrado una información bien interesante. Una manta que fue marcada en Bahía Banderas se movió a Isla de Saber otra que fue vista en Bahía Banderas fue vista también en la Reina porque acuérdense que se puede saber no solo por el marcaje sino también por la foto y identificación y tenemos registros de mantas de Bahía Banderas que se movieron a San Benedicto dos registros otros dos de mantas de Bahía Banderas que se movieron a Isla Socorro y 14 movimientos entre San Benedicto e Isla Socorro. Con respecto a la comunidad bueno pues han hecho reuniones informativas se propuso el código de conducta al cual asistieron cerca de 100 asistentes en La Paz y 20 asistentes en la comunidad de La Ventana. También hicimos talleres para el acuerdo del código de conducta en el cual participaron cerca de 30 prestadores de servicios turísticos. En cuanto a comunicación hicimos varias cosas uno fue el mapa submarino que hay que agradecerle a Tamara porque ella fue la que nos ayudó a saber la batimetría de este sitio en particular lo del código de conducta que les voy a hablar ahorita. Fíjense aquí se ve perfectamente bien la batimetría que rodea a El Islote de La Reina para la gente que va a ir a los prestadores de servicios que llevan a sus buzos les pueden decir perfectamente bien por dónde pueden bucear dónde pueden encontrar las mantas etc. Y también el código de conducta que nos habla más que nada de la capacidad de carga. Solo se permiten 32 nadadores y o buzos cerca de las mantas esto se determinó más que nada con respecto a la capacidad de carga del tiburón ballena que es un aspecto similar porque también se alimenta por filtración. Aquí tenemos también el código de conducta en el buceo. Fíjense ahí cómo tenemos todas las normas que se deben de seguir. Se tiene que permanecer a 3 metros de distancia máximo 8 buzos lo más que puedes estar con la manta es 60 minutos y todo esto tiene que ver con no afectar el comportamiento de las mantas y que la calidad del avistamiento para los turistas pues sea equitativa. Aquí tenemos también para los nadadores uno es para los buzos otro es para la gente que está nadando y si se fijan aquí pues no acosar perseguir o tocar a la manta tener una distancia mínima de 3 metros y únicamente se puede tener a 5 nadadores en el agua. En cuanto a las lanchas fíjense ahí cómo debe de seguir el capital las indicaciones de cada sitio tienes que estar a menos de 50 metros de la isla se recomienda solo un distintivo para la lancha etcétera etcétera una serie de cosas para facilitar la actividad con todos los prestadores de servicios. Y bueno alcance de redes sociales si se fijan aquí hacemos una especie de comunicados como este por ejemplo que ven que dicen que ¿sabías que el cerebro de la manta gigante es muy grande? Y vean el alcance que tuvo ahí de 63.766 personas hemos tenido hemos tenido muy buena recepción por parte del público lo cual es súper interesante porque a la gente le gusta y está hambrienta de este tipo de conocimientos acerca de cosas interesantes de la manta gigante ahorita se está trabajando en el manual de buenas prácticas aún se está viendo con las comunidades y también con Irma que nos está dando todo su retroalimentación para que se pueda publicar estamos tratando de sacarlo lo más pronto posible y aquí tenemos alguna serie de los proyectos que comenzamos en 2019 queríamos hacer varias creos ahorita en el 2020 pero desafortunadamente no pudimos hacer pero bueno ahorita estamos esperando a ver si se va a abrir la temporada o no si van a regresar las mantas o no y de lo más interesante que queremos hacer ahora es colocarle una marca ultrasonica a la manta y seguirla por un periodo de 48 horas para ver qué es lo que está haciendo en los alrededores de La Reina en Isla Serrana y bueno esto fue con respecto a las mantas ahora vamos a hablar de las móbulas la diferencia entre las mantas y las móbulas es el tamaño principalmente las mantas son gigantes como su nombre lo dice las móbulas son un poquito más pequeñas tienen la boca en la parte ventral si se fijan ahí en la fotografía y las mantas la tienen en la parte terminal y también las placas dentales las móbulas tienen dos placas dentales arriba y abajo y las mantas únicamente en la parte de arriba son de las principales diferencias que tienen y bueno una de nuestras estudiantes Marta Díaz comenzó a trabajar con las móbulas que se pueden ver aquí en Espíritu Santo ese es el título de su tesis The Nursery Areas of the Móbule Ray at the Marine Protected Area in the Espíritu Santo Archipel estaba tratando de investigar qué es lo que hacían las móbulas en particular la móbula murciana en esta isla les colocó unas marquitas que se llaman marcas de espagueti y llegaron a capturar 112 móbulitas y si se fijan en esta gráfica de la derecha la mayoría el 88% eran o recién nacidos o juveniles entonces fue interesantísimo se sabía que había móbulas pero no se sabía que había juveniles e individuos recién nacidos y si se fijan aquí para saber si es un individuo recién nacido te fijas en la parte ventral de la móbulita en esta parte de aquí y tienen también una cicatriz que se llama cicatriz umbilical ahí estaba conectado el sacovitelino y luego lo absorben y se le pierde y cuando acaban de nacer se lo pueden ver perfectamente bien el 19% de los organismos que encontraron eran neonatos el 65% juveniles y el 16% adultos también es un estudio del cual sacó sangre y se puede hacer un análisis que se llama disótopos estables y tú puedes saber dónde se alimenta y fíjense aquí en la gráfica si lo ven si se alimenta la parte oceánica está más hacia la izquierda si se alimenta la zona costera está más hacia la derecha y si se fijan los juveniles los neonatos y los subadultos se alimentan más cerca de la costa en una bahía en particular de la isla Espíritu Santo también hizo marcaje se lo van a marcar siete individuos de la móbula muquiana y hay de hecho cinco receptores en la isla pero hay que tomar en cuenta que tenemos este tipo de receptores en varias partes del globo de California en Revillagigedo en Clipetón en Cocos, Galactos y Malpe o sea que si estas módulas se llegaran a mover las podríamos detectar y salir lo otro Marta es que hay un 100% de supervivencia que es bastante bueno no matamos a ningún animalito mientras lo marcamos y que había un alto índice de residencia es decir que permanecían ahí por mucho tiempo aquí se ven más o menos las detecciones y si se fijan en la parte noreste de Espíritu Santo está el 98.7 de las detecciones que es una bahía en la cual encontró Marta pues que era un área de crianza para saber qué es un área de crianza tienes que encontrar juveniles y neonatos y encontró que se quedan por semanas e incluso meses y que se utiliza durante varios años lo cual es sumamente importante porque sabemos que es una especie como de guardería que es donde los bebitos pasan sus etapas más vulnerables lo interesante es que gracias al ecoturismo y al conocimiento de los pescadores locales con la ciencia generamos mucha información nos dio ciertos resultados y esto es lo que estamos metiendo en el plan de manejo para que se realice la actividad porque también hay una actividad de ecoturismo para ver estas módulas durante la noche se bajan unos reflectores atrás al soplantum entonces llegan las módulitas y las puedes fotografiar entonces también estamos trabajando a la par con la comisión de áreas naturales protegidas para hacer el plan de manejo en el archipiélago de Espíritu Santo muchas gracias James si nos haces el favor gracias Mau bueno pues vamos a compartir pantalla por acá vamos a seguir ok vamos a ok un momentito listo ahí ven mi pantalla si si se ve ok listo bueno pues vamos a empezar yo voy a hablar sobre los tiburones del archipiélago Espíritu Santo y también de otras zonas cercanas al archipiélago nos voy a revisar aquí ok este tema que vamos a abordar pues es un tema muy interesante porque a pesar de que si hay presencia de tiburones pues viene siendo un reto para la conservación por la naturaleza de estas especies bueno ya habló Irma la directora del parque Espíritu Santo donde está Espíritu Santo aquí puso un mapa para los que no conocen la zona está en la parte suroeste del Golfo de California concretamente en la Bahía de la Paz es un archipiélago pues muy emblemático del Golfo de California como ya bien mencionó Irma es un área protegida desde 2007 tiene un área total de 486 kilómetros cuadrados lo quise poner en kilómetros cuadrados para comparar por ejemplo con Cabo Pulmo que tiene 70 kilómetros cuadrados tiene una gran abundancia y diversidad de fauna marina y subtropical perdón específicamente el Bajo Espíritu Santo es el sitio del que vamos a hablar principalmente dentro del área protegida de Espíritu Santo el Bajo Espíritu Santo tiene un área de 5 kilómetros cuadrados y tiene una relación en cuanto a la presencia de fauna marina y oceanográficamente con la zona de las ánimas que está un poco más arriba al norte de la Bahía de la Paz al norte Espíritu Santo y también con la isla Cerralbo que está al sur y la reina específicamente la cual ya habló el mago en este momento ¿qué tiburones tenemos en esta zona en la archipiagra del Espíritu Santo? podemos ver tiburón martillo como bien mencionó Irma tiburón ballena a veces tiburón galápagos hay unos registros un poco raros la mata gigante fue muy abundante en el pasado ahora se ve esporádicamente en algunas zonas el tiburón toro también esporádicamente también tenemos la cornuda cornuda prieta o tiburón liso que está allá a la derecha tenemos el tiburón gata aquí a la izquierda el tiburón sardinero o puntas negras que fue muy abundante muy común en algunas en el pasado y ahora es bastante raro verlo y el tiburón limón que también no es muy común verlo pero si está registrada su presencia en el archipiagno en fin tenemos una diversidad de especies de tiburones bastante grande también una especie muy importante en esta zona es el tiburón sedoso tiburón piloto como lo conocen los pescadores que es muy abundante y sigue siendo algo abundante en ciertas épocas del año específicamente cuando calienta el agua Mauricio y yo vimos una agregación hace muchos años de como unos 300 animales cercano a las ánimas desde el aire ahora vamos a hablar un poquito sobre el tiburón ballena este es un estudio que yo realicé hace un poco más de 20 años aquí en el archipiagno del Espíritu Santo y lo que hicimos fue una serie de censos para ver cómo estaba distribuido y cuántos animales había con respecto a la isla Espíritu Santo y a la Bahía de la Paz y esto fue lo que encontramos encontramos que pues la zona del bajo sobre todo es una zona donde había mucha presencia de tiburón ballena principalmente de hembras embarazadas o de hembras adultas y la parte por fuera no sé si ven mi mouse de la isla Espíritu Santo toda esta zona que está fuera de la partida pues fue una zona también muy importante de presencia de tiburón ballena y acá afuera de la islota de ballena también fue una zona y digo fue porque las cosas van cambiando año con año y no necesariamente quedan igual iniciamos también un proyecto de marcaje de tiburón ballena algunos años después poniéndoles marcas satelitales para ver justamente cómo se movían este es un ejemplo del marcaje esta es una marca satelital que se llama spot que va registrando el movimiento de este animal cada vez que sube la marca a superficie tiene la antenita manda una señal al satélite y con eso vamos rastreando estos animales y este es un poco el mapa cómo obtenemos esta información y aquí vemos que este animal se marcó originalmente aquí en el área del Mogot en la parte sur de la Bahía de la Paz y terminó sus movimientos aquí alrededor de la isla Espíritu Santo entonces el Espíritu Santo juega un papel preponderante en cuanto al movimiento de estas especies altamente móviles dentro de la Bahía de la Paz y muchas de ellas terminan en el área de la isla Espíritu Santo y en sus alrededores bueno ahora pasemos al tema del tiburón martillo que es una de las especies favoritas y es una de las especies emblemáticas del archipiélago Espíritu Santo en el pasado muy muy abundante el archipiélago Espíritu Santo fue famoso por esta especie y ahorita vamos a hablar un poco más de ella hace algunos años la doctora Silvear nos dio una plática aquí en la Paz y nos mencionó que la primera vez que vino a la Paz visitó una isla y esa isla fue Las Ánimas al norte del Bajo Espíritu Santo y ahí observó tantos tiburones martillo como estrellas en el cielo eran tantos eran tantos animales en los 60 que eran miles posiblemente cardúmenes gigantes de estos animales desafortunadamente hoy en día quedan muy pocos tiburones martillo se ven en algunas épocas del año algunos si hay que decir que en los últimos dos años han visto algunos cardúmenes de tiburón martillo juvenil sobre todo entonces si hay alguna esperanza sobre su recuperación esta es una información de uno de nuestros estudiantes de Walter Pisco que ha trabajado sobre la abundancia del tiburón martillo ya ha visto como sea con base en los datos históricos de otros investigadores y con base en datos que el mismo ha generado ha visto como ha disminuido la abundancia relativa del tiburón martillo en el Bajo Espíritu Santo de 60 tiburones por hora en 1981 a 8 tiburones por hora por hora en 2019 entonces esto es un declive bastante fuerte y aquí vemos el gráfico como la abundancia tan grande que había en los 80 fue muy disminuida a finales de los 90 y pues continúa durante la primera década del siglo XXI y a partir de los 2018 se han visto más animales desafortunadamente pues no constante por lo tanto la abundancia relativa es menor este es un ejercicio que hizo otra estudiante nosotros Katie Ayers y ella hizo unas entrevistas con buzos con fotógrafos etcétera para ver la percepción de la gente con respecto al Bajo Espíritu Santo y la percepción antes de los 90 antes de 1990 era un lugar mágico diverso sano etcétera y la percepción después del 2000 y ahí lo dicen en inglés es un lugar que necesita protección vulnerable desafortunadamente sobrepescado etcétera el Bajo Espíritu Santo es una montaña submarina que se encuentra rodeada de agua muy profunda profundidad se alcanza en profundidad de hasta mil metros en sus alrededores y sobre el Bajo la profundidad alcanza solamente los 18 metros quiere decir que es una zona bastante somera donde se realizan actividades de buceo constantemente y esta forma esta estructura del Bajo mantiene una acumulación de productividad de Plankton sobre la cima del Bajo y eso a su vez agrega la acumulación de especies y la visita de diferentes especies pelágicas así que aquí vemos una imagen de cómo se mueven los tiburones martillo con respecto al Bajo Espíritu Santo durante el día están dando vueltas en el bajo sobre el bajo y durante la noche se alejan hacia sus zonas de alimentación en otras zonas profundas siguiendo estas líneas o estos picos del electromagnetismo o geomagnetismo que generan las rocas volcánicas alrededor del Bajo Espíritu Santo esto es un video que muestra estos movimientos del tiburón martillo con respecto a las islas volcánicas esto fue filmado en Galápagos pero en el Bajo Espíritu Santo ocurre lo mismo estos tiburones martillo la cabeza es básicamente como una gran antena está llena de ámpulas de Lorenzini que son órganos muy sensibles que perciben campos magnéticos y con eso se orientan abajo del agua y por eso pueden lograr estos movimientos bastante finos y bastante direccionales del Bajo Espíritu Santo en sus áreas de alimentación bueno sigamos algunos años después Mauricio y yo y algunos otros investigadores incluyendo el doctor Felipe Galván del CISIMAR y Peter Klimley de UC Davis realizamos un estudio sobre los juveniles de tiburón martillo en el Bajo Espíritu Santo y en otras áreas y uno de esos tiburones de uno de esos tiburones obtuvieron bastantes datos básicamente los movimientos de este tiburón martillo a lo largo del sur y centro del Golfo de California a lo largo básicamente sobre la península del Golfo de California y obtuvimos datos muy interesantes de cómo este tiburón juvenil pues casi neonato muy pequeño se movía durante la primera fase de su de su seguimiento en aguas muy someras y aquí vemos la figura sus buceos en aguas de menos de 50 metros de profundidad y después de septiembre después de 6 meses de monitoreo empezó a buscar áreas más más profundas a visitar bajos bastante más oceánicos donde cambió completamente su comportamiento y con esto escribimos un artículo bastante interesante que luego lo podemos poner en nuestras redes sociales para que lo revisen esto explica que esta hembra está visitando aguas más profundas para buscar una alimentación diferente de su tapa juvenil y en las aguas profundas lo que encuentran son calamares y otras especies de las cuales se alimentan en su etapa adulta en el bajo espíritu santo hemos trabajado con diferentes técnicas aquí tenemos la colocación de receptores acústicos en el panel de la derecha vemos la colocación de un receptor acústico a 70 metros de profundidad esto es un sistema especial no lo buceamos tenemos que bajamos desde la perdón desde la embarcación colocamos un transmisor que hace que se libere el receptor y el receptor flota superficie y con eso bajamos la información en el panel de la izquierda son receptores más o meros que si los buceamos y los recuperamos para lo mismo para bajar la información también hemos hecho bastante marcaje aquí vemos el proceso de marcaje de estas especies y aquí tenemos el video de el proceso de marcaje y de la medición inicial de un tiburón martillo en el bajo espíritu santo se hacen diferentes procesos lo primero que hacemos es colocarle una manguera para mantener las marcas con areación ventiladas con agua agua de mar obviamente y aquí estamos en el proceso de medición de este tiburón martillo juvenil hemos capturado alrededor de 45 tiburones martillos bueno a la fecha más como 50 tiburones martillos juveniles en el bajo espíritu santo que nos nos tardamos algunos años en poder realizar este este proceso esto es un poco los resultados que hemos encontrado de lo que hemos realizado la mayoría de los tiburones martillos que hemos marcado en el bajo espíritu santo aquí el bajo mostraba alrededor de 20 y tantos animales y ahora tenemos bastantes más animales marcados entonces un poco de los resultados que hemos obtenido de este marcaje esto es con base en la recuperación de las marcas con pesquerías esto quiere decir que las marcas que hemos puesto las marcas acústicas han sido recapturadas por otros por pescadores artesanales en diferentes zonas y lo que nos indica es que lo que es interesante de este mapa es que vemos que uno de estos tiburones juveniles se movió hacia la costa de Sinaloa específicamente hacia la zona de la reforma que es una zona que tenemos identificada como un área de crianza entonces estamos encontrando una conectividad entre el bajo espíritu santo y el área de crianza de tiburón martillo en la reforma Sinaloa también hay otra de crianza en la zona de Boca Camichín en Nayarit el tiburón martillo que hemos marcado también han presentado movimientos hacia la zona de las ánimas entonces hay una conectividad con esta otra montaña submarina que se llama las ánimas que está al norte de Isla San José lo cual es muy interesante estos son los movimientos o residencia del tiburón martillo o temporalidad más bien del tiburón martillo comparando el Golfo de California con Riviera Ejedo aquí vemos que en el Golfo de California el tiburón martillo es más abundante en la época fría principalmente y en otras épocas tiene menos presencia y en Riviera Ejedo pues lo vemos durante más meses desde diciembre hasta marzo abril pero mucho más abundante en enero febrero entonces hay una una ligera diferencia entre la abundancia aquí vemos una figura que muestra el ciclo de vida de esta especie el tiburón martillo necesariamente se mueve hacia aguas más humeras hacia zonas de manglar donde tiene a sus crías como acabo de mencionar como en la Reforma o en Boca Camichín y en estas zonas las hembras llegan tienen a sus crías ahí nacen se vuelve un área de crianza y de ahí cuando alcanzan cierta talla las hembras migran y también los machos migran hacia los bajos o montañas submarinas a cierta talla de etapa juvenil donde permanecen durante el resto de su vida y donde se aparean machos y hembras y las hembras justamente otra vez regresan hacia sus áreas de crianza en la costa eso hace a esta especie bastante vulnerable en cuanto a la pesca este es el proceso del marcaje satelital aquí hemos marcado en el Bajo Espíritu Santo cinco diferentes individuos por marcas satelitales utilizamos diferentes técnicas en este caso hemos utilizado la marca Pop-Up o la Mini-PAT que es una marca que se programa y permanece en el animal durante en este caso de estos animales que marcamos seis meses después de seis meses se libera la marca sube a superficie y manda la información de dónde estuvo a qué profundidad etcétera este es el seguimiento de un tiburón martillo que fue marcado en el Bajo Espíritu Santo y vemos cómo se movió hacia la zona del archipiélago Espíritu Santo y luego regresó a la Valle de la Paz este fue un martillo marcado adulto marcado por colegas en el 2005 el año pasado pusimos algunas marcas satelitales de este mismo tipo Mini-PAT y aquí vemos esta es una tesis de un estudiante de nosotros Alejandro Aldana que está terminando el doctorado y vemos cómo este tiburón martillo juvenil se mueve hacia la zona de las ánimas y luego más allá hacia la zona de las islas al sur de Loreto isla catalana Montserrat pero luego regresa isla San José y termina su movimiento después de seis meses de movimientos en la Valle de la Paz concretamente cercano a la isla Espíritu Santo este es el resumen de los movimientos que hemos marcado de todos los animales que hemos marcado con marcas satelitales y aquí lo interesante es que el centro del movimiento es justamente en los alrededores de Isla Espíritu Santo las ánimas Isla San José hasta el sur del parque marino de Loreto también hemos marcado otras especies esta es la cornuda prieta es una especie muy similar al tiburón martillo común esta es otra especie también vulnerable y pues aquí lo interesante es que se mueve las que se han marcado se mueven como centro de movimiento en la zona del bajo y de ahí hacia las ánimas y de ahí hacia el sur hacia Cabo Pulmo este es un tiburón maco que marcamos en el bajo y también registra un movimiento hacia la zona de las ánimas estos son tiburones puntas negras que han sido marcados en Cabo Pulmo pero estos han sido registrados en los alrededores de Espíritu Santo y también en las ánimas así como en la reina este es el tiburón gambuso o tiburón oscuro también que también marcado en Cabo Pulmo y vemos cómo se movió hacia la isla Espíritu Santo hablemos un poco más sobre el estado de conservación del tiburón martillo es una especie en peligro crítico de conservación fue catalogada en este nivel el año pasado hace algunos años estaba en peligro que es el círculo naranja allá al centro de la gráfica y ahora a partir del año pasado pues está en peligro crítico y eso quiere decir que es una especie que está a punto de extinción en vida salvaje por lo tanto tenemos que protegerla cuál es el valor del tiburón martillo por qué es tan importante aparte de ser una especie de predador tope en términos ecológicos muy importante para los ecosistemas marinos cuál es el valor para el valor económico para el ser humano bueno por un lado inicialmente el valor del tiburón martillo pues es para ha sido para la pesca y tiene un valor alrededor se ha calculado de alrededor de 150 dólares por individuo es variable dependiendo la región en Ecuador es un poquito más en México es el promedio más o menos de lo que vale un tiburón martillo para la pesca por otro lado el valor del tiburón martillo para el turismo se ha calculado y esto fue en Galápagos no en La Paz un valor de 360 mil dólares por año por individuo quiere decir que cada individuo puede generar 360 mil dólares al año si se mantiene vivo el tiburón bueno más recientemente hemos hecho algunos talleres con pescadores precisamente para tratar de abordar el tema de cómo diseñar áreas de protección de tiburón martillo con la participación de pescadores y otros actores hemos hecho cuatro talleres dos talleres específicos con puros pescadores tiburoneros que los hemos realizado aquí en La Paz y aquí vemos algunas imágenes ahí está Irma que participó hace un par de años en uno de estos talleres y pues justamente lo que intentamos en estos talleres fue reunir la información y la percepción y la sensibilización de los pescadores con respecto a la conservación del tiburón martillo ya que vemos un poco de los resultados después de dos talleres exclusivamente con pescadores donde se definieron los hábitats críticos y las áreas donde ellos consideraban que era importante proteger al tiburón martillo un poco como resultado de eso y resultado también de nuestros estudios vemos que hay una necesidad de crear un corredor de protección entre la parte sur del Parque Nacional Loreto e Isla Cerralbo donde estos animales se están moviendo continuamente y donde muchas de estas áreas fuera del Bajo Espíritu Santo no existe ningún tipo de protección las conclusiones entonces es que el Archipiélago de Espíritu Santo y sus alrededores fueron hotspots de tiburones y otros depredadores tope pero que se pueden recuperar si aplicamos algunas de estas técnicas de conservación el Bajo Espíritu Santo es un centro o nodo de movimiento de tiburones y fauna pelágica se puede entonces diseñar una resera marina pelágica en el sur del Golfo de California usando el Bajo como centro o nodo de movimientos los tiburones o depredadores marinos constituyen una importante herramienta para estructurar los esquemas de conservación en el Golfo de California por lo tanto se requieren nuevas áreas protegidas o refugios para los tiburones en el Golfo de California muchas gracias aquí nada más queda por agradecer a todos nuestros donantes y muchos colaboradores que gracias a ellos hemos logrado todos estos estudios y pues varios muchos años de trabajo bastante bueno sobre todo en los últimos años muchas gracias y estamos abiertos para las preguntas ya tengo aquí este Irma si quieres poner tu cámara por favor perfecto aquí tengo una para Irma este a ver aquí están preguntas ok ¿qué ajustes se han hecho a las estrategias dado a la situación actual del COVID y los recursos presupuestales ¿qué proyecciones se tienen a futuro? los ajustes que estamos realizando va a ser respecto a la capacidad de carga y de cuántas personas se van a permitir por playa y en los sitios de uso público el COVID nos trajo pues un cambio de paradigma en el acercamiento de las personas y por lo mismo es necesario seguir en la visita a la isla estas recomendaciones salud nos está dando las pautas a seguir y lo que sí les puedo adelantar es que van a bajar mucho los números de personas que puedan estar visitando la isla debido a esta pandemia también tiene que ver con los esquemas de vigilancia nosotros a pesar de todo lo del presupuesto y demás creo que somos un área afortunada ya que contamos con un fideicomiso propio que es que nos dota de recursos para poder seguir trabajando un poco mejor que el resto de las áreas protegidas no o sea no todas las áreas protegidas tienen esta ventaja que tenemos nosotros y bueno afortunadamente gracias a eso vamos a poder seguir trabajando en la isla no si esperen vamos a tener cambios en los números sobre todo de cuántas personas se permiten o se van a permitir en por ejemplo en Islotes que es el área más ocupada o en las playas en donde bajan a comer estamos habilitando nueva nuevos protocolos de reglamento para hacérselo saber a todos los prestadores de servicio de cómo van va a ser esta nueva realidad muy bien muchas gracias a ver James a qué crees que se deba la disminución de tiburones martillo es una pregunta muchas veces difícil de contestar porque no fue no es algo que alguien haya registrado específicamente en una bitácora pues esta es la razón específica pero una de las principales razones es la sobrepesca entonces el tiburón martillo es una especie muy buscada por su aleta es una aleta de muy alta calidad y sobre todo en los ochentas por eso unos 13 gráficos de ochentas y noventas que fue donde más más se buscó esta especie y fue donde más disminuyó en el Golfo de California también tiene que ver con el ingreso lota de altura en el Golfo de California donde pescaban atún y también tiburones de manera incidental y de manera directa entonces no vamos a apuntar dedos específicamente pero en el caso del tiburón martillo ha sido la sobrepesca en su mayor parte Muy bien para Irma ¿Cómo se reporta el avistamiento de un ave anillada? Ok cuando vean sus anillos pueden reportarnos directamente a la página de Facebook que tenemos del parque en donde les pedimos que tomen la fotografía del ave que se pueda ver su anillo y el día y en dónde sea la localidad de en dónde vieron esta ave entonces ya con eso nosotros le damos seguimiento pueden reportarla tanto a nuestra página de Facebook o a la página de si cese también también está habilitada para recibir los reportes A ver Mau una para ti una para Mau ¿Se manipula la zona de alimentación de las módulas por la práctica de atracción o afecta esto de alguna manera los datos? Bueno lo que hacen es que ponen unas lámparas para traer el sopláncton durante la noche y es por eso que se ven las módulas ahí entonces yo creo que sí va a ser muy interesante hacer un estudio posterior para tratar de ver si hay una especie de afectación que es lo que a mayoría de las personas les interesa por lo pronto yo no sé si se haya hecho algo con respecto a eso yo creo que todavía no verdad para ver si hay sí lo que hicimos derivado del estudio que realizó Marta y que fue cuando empezamos a regular esta actividad ahí en la isla es poner ciertas limitaciones por ejemplo solamente un grupo que pueda estar al mismo tiempo realizando la actividad máximo dos grupos por noche y solamente con una luz central porque de acuerdo a todos los investigadores lo que nos dijeron es que no se pueden usar lámparas individuales de cada buzo porque eso hacía que se desorientaran las móbulas y pudieran chocar entre ellas entonces la forma de delimitar esta actividad fue se tira un solo reflector al fondo bajan los buzos forman un círculo alrededor de esta luz y no se mueven entonces hay que esperar a que se agreguen las móbulas y están en la parte de arriba alimentándose pero sin tener interacción directa con los buzos entonces tienen solamente un tanque sea 50 minutos máximo de preferencia 40 minutos para estar abajo y tienen que salir cuando ellos ya van a salir si acaso hay otro grupo que es muy raro que haya dos grupos por noche vuelven a tirar o mantienen esa luz o tiran otra luz para que se vuelvan a agregar las módulas pero si estamos siendo muy cuidadosos y estamos valiéndonos de las opiniones de los investigadores para determinar cómo hacer la actividad si buenísimo si esto es en cuanto a evitar que ocurra algo pero yo creo que también por ejemplo en Isla Guadalupe si queremos saber la afectación de la actividad en sí en los tiburones blancos lo que estamos haciendo con los blancos fue que les pusimos unas marcas que miden cuántas veces el tiburón mueve la cola entonces lo que hacemos es ver cuál es el gasto energético de los tiburones durante el ecoturismo entonces sería interesante también si pudiéramos hacer algo así con las módulas posteriormente perfecto una muy buena para ti Mau y también para ti Irma de Valeria más dice veo que dentro de las reglas para las embarcaciones está la de no anclar pregunta si lo hacen es complicado para los prestadores de servicio no anclar pero si anclan al cabo pero si anclan al cabo del ancla pueden poner en peligro a la manta cierto tú Irma si quieres primero el no es difícil que hagan la actividad sin anclar realmente porque la actividad con las mantas por ejemplo lo que se realiza es que llega la embarcación los buzos bajan al agua y la embarcación se va moviendo siguiendo a sus buzos es igual que en Espíritu Santo en todos los sitios de buceo es exactamente lo mismo o sea la embarcación tiene que estar siguiendo a los buzos a su grupo y no estar en un solo sitio el asunto de las anclas lo que está sucediendo es el daño al fondo marino y más si podemos pensar que todo el golfo de california en general tiene recife rocoso entonces el daño hacia el recife rocoso es considerable con el estar tirando las anclas y también se puede propiciar un accidente no solamente hacia las nóbulas sino hacia los buzos que están ya adentro haciendo la actividad entonces por eso es que no deben de anclarse y es deseable que se tengan el sistema de bollado el sistema de bollado evita todo esto porque además de controlar la capacidad de carga de las embarcaciones y del número de personas en el agua en el momento en que están amarrados evita justamente el uso del anclaje y de estar tirando las anclas al fondo si nada para adicionar como bien dijo Marta se afecta el fondo pero otra cosa que hemos visto en otros sitios también que si se fijan en las mantas pues tienen los ojos en esta parte de aquí y esta parte central es como un punto ciego y hemos visto como cuando de repente los buzos sacan esta salchicha de emergencia que tú sacas cuando ya tienes que te la que se hiciera eso entonces en el caso de las anclas también puede ser lo mismo que si está en diferentes imagínense no sé 10 embarcaciones todas con sus anclas pues hay un peligro inminente de que la manta también se pudiera enredar con estas líneas había una para ti que yo había visto de los martillos aquí está James el área de crianza de sonora es un área protegida el área de crianza de había dicho sinaloa no es área protegida entonces es un área justamente de mucha pesca y nos gustaría que fuera protegida pero ahí es un tema bastante complicado si es un área de creencia muy importante pero declarar la área protegida tal vez no sea posible pero estamos trabajando con un tema de vedas con un tema de también manejo de uso de pesca de control del chinchorro que es lo que más afecta la red agallera la pesca de estos juveniles o neonatos a lo que me refiero con la aleta es que las aletas de las diferentes especies de tiburones tienen diferentes calidades no todas las aletas de todas las especies tienen la misma calidad en el caso del tiburón martillo común la aleta dorsal es la que tiene mayor calidad y me refiero con calidad es el contenido de cartílago justamente es lo que busca el mercado chino que la aleta tenga mucho cartílago porque eso es lo que le da la consistencia a la famosa sopa de aleta de tiburón eso es lo que le da el valor a la aleta de los tiburones muy bien para Irma ¿cómo puedo llegar al parque nacional espíritu santo y con qué operador se puede hacer la visita ok la isla espíritu santo está aproximadamente a hora y media de la ciudad de la paz para poder llegar a la isla es llegar a la ciudad de la paz y contactarse con algunos de los prestadores de servicios que tenemos en este momento tenemos un poco más de 600 embarcaciones autorizadas entonces hay embarcaciones de todos tipos ya grandes chiquitas medianas dependiendo del viaje que quieran hacer casi todos tienen página de internet entonces es muy fácil localizar a un prestador de servicio y básicamente es algo también que nos llena el orgullo decir es que prácticamente el 99% de los prestadores de servicios que tenemos están regularizados o sea no tenemos prestadores piratas y tenemos también guías y capitanes que hemos estado capacitando al igual que a los dueños de los permisos para realizar un buen trabajo y un trabajo efectivo en cómo se deben de realizar los tours y cuáles son las medidas de seguridad que se deben de tener y que sobre todo tanto guías como capitanes lo que más nos importa a nosotros es que tanto guías como capitanes conozcan la regulación que está al interior del parque entonces les puedo asegurar que realmente son gentes bastante capacitadas y no es nada difícil llegar a la isla hay viajes privados hay viajes públicos sea digamos en donde se comparten embarcaciones o si usted quiere ir solo en el viaje también hay esa posibilidad ¿no? hay muchas formas de hacer actividades en la isla Espíritu Santo hay una muy interesante también para Irma y llaman como tres veces que la ponen ¿cuál es la justificación legal para la certificación de los guías dentro del parque nacional exigiendo criterios que no están o no van en contra de otras regulaciones como son las NOMS y desde hace rato la estaba viendo y la quería contestar de verdad porque la justificación legal de la capacitación que estamos nosotros no somos un ente certificador el área natural protegida lo que hace es capacitar a los guías y capitanes que trabajan para la isla Espíritu Santo entonces todos los criterios que estamos solicitando están dentro del programa de manejo y realmente no estamos requiriendo nada que vaya en contra de una norma oficial mexicana al contrario hemos trabajado muy de la mano con la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Baja California Sur para poder implementar esta capacitación de hecho nosotros como les digo no somos entes certificadores eso lo es la Secretaría de Turismo y todos los guías que quieran trabajar en Espíritu Santo tienen que tener por fuerza la NOM 09 para poder trabajar ahí en la isla eso lo que nos garantiza es que realmente están capacitados por quien los debe de capacitar también deben de tener su libreta de mar que tampoco somos nosotros quienes la damos sino Capitanía de Puerto y también la deben de tener como ya sean los capitanes como Patrón Marinera o los guías en aquellos casos solamente en que fungen como perdón ya vino el del gas este para los guías que fungen como marineros dentro del viaje que básicamente todos los guías fungen como marinero entonces deben de tener su libreta como marinero que otorga la Capitanía de Puerto entonces una vez que cumplen con esos dos requisitos es que vienen con nosotros y tienen que tomar un curso en donde tienen que aprender y pasar un examen para que nosotros tengamos las certezas de que conocen toda la reglamentación que existe en el área natural protegida y por lo tanto puedan cumplirla ¿no? Oye Mau una buena aquí para ti ¿cuáles fueron los estándares por los cuales se escogieron poner ambos marcajes a fe? Bueno más que nada queríamos hacer el doble marcaje porque queríamos saber tanto migraciones como movimientos locales entonces la marca satelital nos ayuda a saber estas marcas se pueden quedar hasta 12 meses en el animal y te graban la información de las preferencias en cuanto a temperatura y profundidad y también te dan la localización con un grado de error bastante grande pero para migraciones eso es bueno y para movimientos locales para saber cuándo llegaban estas mantras a la isla y qué sitios utilizaban de este pequeño islote para eso sirven las marcas acústicas entonces de hecho para nosotros lo mejor sería hacer doble marcaje cuando estamos en Revillagigero tratamos de ponerles una marca satelital y una marca acústica para saber tanto movimientos locales como migraciones hay muchas preguntas están diciendo que por qué nos saltamos disculpen hay tantas preguntas que no podemos estar aquí todo el día contestar quisiéramos estar todo el día pero no se puede estamos ahí como que escogiendo una que otra tú tienes alguna ahí mam aquí uno para ti James cuánto tiempo estiman que podría en cuánto tiempo estiman que podría haber resultados en la recuperación de la población del tiburón martillo si se trabaja en su conservación es una especie que tiene ritmo de crecimiento bajo o acelerado pues la recuperación puede ser de hecho hay una ligera recuperación lo mencioné rápidamente por la falta de tiempo no pude abundar hay una ligera recuperación ya se están viendo algunos juveniles de cardúmenes juveniles de tiburón martillo en el bajo pero no son persistentes y son puros juveniles antes lo que se veía en el bajo espíritu santo eran cardúmenes de adultos de hembras adultas eso no se ha recuperado entonces saber cuándo vamos a recuperar esos cardúmenes de hembras adultas en el bajo es muy difícil decirlo pero podemos intuir que gracias a la gran productividad del bajo espíritu santo que ahí está es un sistema que está funcionando también gracias al trabajo de Irma que a pesar de que está lejos y está difícil accesarlo pues han mantenido ese lugar de alguna manera pues ciertamente intacto en cuanto a su productividad podemos usar eso como un indicador que en unos años podríamos estar viendo la recuperación desafortunadamente el tiburón martillo es un animal migratorio que se mueve hacia zonas costeras como mostré en la presentación entonces si no se protegen en las zonas costeras aunque los protejas en las zonas de agregación pues no vas a completar la protección total entonces tenemos que también proteger esas áreas de crianza y obviamente proteger estas zonas de agregación de adultos y juveniles en el bajo espíritu santo no podría decir un tiempo exacto pero podemos hablar de un mediano plazo unos 5 años más o menos para Irma ¿es verdad que se dejarán de dar permisos para campamentos semi permanentes en la isla? en ese momento es una respuesta que no puedo dar fehacientemente y que todo deriva de la nueva normalidad que está dictando Secretaría de Salud y todos los sistemas de control que está implementando la sanitización de todos los aditamentos que son utilizados en los campamentos es una cuestión que preocupa mucho y que es muy complicada en la isla derivado de que dentro del programa de manejo y dentro del área natural protegida está prohibido utilizar químicos entonces los campamentos semi permanentes o como nosotros los conocemos como base se vuelve sumamente complicado su manejo por lo pronto yo creo que tenemos que ver qué es lo que nos dice salud al respecto y cuál sería el mecanismo o tendrán que estar saliendo y entrando cada dos días con todo el equipamiento para realizar la actividad ¿no? por el asunto de la sanitización de los equipos o sea de tiendas de campaña sleepings catres etcétera ¿no? entonces la sanitización es una cuestión sumamente importante y va a derivar de la Secretaría de Salud que nos restrinja o que nos dé la apertura para poderlo hacer en eso estamos estamos trabajando fuertemente en eso una pregunta para Mauricio que están insistiendo en los dos chats dice gracias por la valiosa información ¿me podrían explicar un poco más acerca de cómo funciona el análisis de isótopos estables para conocer su comportamiento alimenticio? pues así como a un nivel muy básico para que tú lo entiendas tú le sacas un tejido a un tiburón o a una manta o a un pez y tú puedes saber mediante este estudio que se llama análisis de isótopos estables si este animal se alimenta o cerca de la costa o lejos de la costa de acuerdo al isótopo de carbón y también puedes saber en qué parte de la cadena trófica está de acuerdo al isótopo de nitrófono es que no es muy fácil de explicar pero el concepto básico es que tú puedes saber con este estudio si un animal se alimenta cerca de la costa o lejos de la costa con el isótopo de carbón y en qué parte de la cadena trófica está de acuerdo al isótopo de nitrófono esta es una para tanto Irma como Mau ¿qué pasa ahora que la manta está dentro de la NOM 059? ¿cuáles son los cambios? supongo que es lo que está preguntando Georgina Sá Irma tú eres la buena ok la NOM 059 enlista todas las especies que están en protección y que tienen que ver con la dirección general de vida silvestre y con las áreas naturales protegidas ¿no? entonces todo aquel que quiera realizar actividad de avistamiento de mantas ya no lo va a poder hacer de una manera libre ahora va a tener que requerir un permiso de la dirección general de vida silvestre que es quien regula estas especies protegidas y se tendrá que hacer un programa muy similar a lo que se hizo en tiburón ballena para poder realizar la actividad turística ¿no? o sea ya no es nada más de que llegan las mantas y voy a verlas derivado de esta protección ¿no? entonces creo que si vamos avanzando en el hecho de proteger nuevamente a estas mantas que finalmente y felizmente han regresado al Golfo de California y a y a la reina ¿no? después de muchísimos muchísimos años de ausencia ¿qué más? a ver estaba para los dos para para Irma y para James ¿la CONAM o Pelagios tienen algún programa de voluntariado y en dónde lo pueden ver? adelante Irma nosotros tenemos existe de hecho el programa de voluntariado a nivel nacional y nosotros siempre somos un área muy aclamada diría yo en el asunto del voluntariado siempre tenemos voluntarios realmente tenemos muchos voluntarios y el programa es muy exitoso hay dos formas de hacer voluntariado uno que es si no tienen un programa específico a qué es lo que quieren hacer durante su voluntariado bueno nosotros les damos las opciones de qué es en lo que pueden trabajar y se realiza y el otro es bajo un proyecto específico ¿no? también así lo aceptamos los voluntariados lo que tenemos también es un apoyo cuando van a la isla pues tenemos la cabaña ahí para que se duerma y ayudamos con los gastos de alimentación ¿no? entonces sí tenemos mucho mucho éxito tenemos voluntarios que han durado años siendo nuestros voluntarios y otras personas que llegan por un proyecto específico que quieren trabajar ciertos meses del año a ayudarnos ¿no? ahorita por ejemplo uno de nuestros programas en donde más aceptamos voluntarios es cuando hacemos la restricción de los islotes en Isla Espíritu Santo que es del 1 de junio al 31 de agosto y que estamos diario ahí en en la isla entonces sí se requiere tener personas suficientes para estar rotando a a todos los que están cuidando la isla ¿no? en esa temporada perfecto y más más ahora que nunca se ocupan voluntarios para la CONAM con tantos recortes presupuestales así es ocupamos la ayuda de toda la gente porque pues no queremos que las áreas protegidas queden desprotegidas valga el término ¿no? y en cuanto a Pelagio nosotros tenemos un programa de estancias científicas está en nuestra página web ahorita al final de la de este webinar vamos a poner los enlaces y donde recibimos estudiantes voluntarios también gente de otros no necesariamente tienen que ser estudiantes que estén interesados en hacer este tipo de trabajo en el caso de áreas protegidas lo hacemos en conjunto con la ANP si es Cabo Pulmo si es Espíritu Santo lo hacemos de la mano con los directores del parque el trabajo de los estancieros científicos si vamos a ingresar a estas áreas pero ahí tenemos la información que más aquí había visto una buena creo bueno mientras la encuentras voy a agradecer nada más rápido James estos datos que les di de monitoreo de mantas gigantes y el manual de buenas prácticas pues fue gracias al grupo Manta Pacífico que está conformado por la dirección de Georgina Zad también está Erick Higuera Arturo Bocos Denis Ramírez Pablo Aúja Paola Rufo que es la que hizo estas imágenes tan increíbles que mucha gente nos ha felicitado por esto Lisbeth Mesa Frida Lara y obviamente pues James y yo Gracias Mau A mí me gustaría contestar una que creo que está causando confusión es lo de UICN y Lista Verde ¿no? O sea ¿por qué decidimos tener nuestros propios indicadores? Es porque el modelo mexicano de área natural protegidas es diferente al modelo de UICN de las mismas entonces lo único que hicimos fue que el indicador digamos por decirles algo gobernanza nosotros tenemos consejos asesores que en donde están sentados todos los actores principales que confluyen en el área natural protegida este sistema de consejo asesor no funciona en todos los países ¿sí? Entonces nosotros sí lo tenemos entonces por eso fue que se tuvo que modificar algunas cosas de cómo se hace la gobernanza por ejemplo en México a cómo se hace la gobernanza en Europa o en no sé Centroamérica Sudamérica entonces esos son los cambios que tuvimos que hacer y que UICN se tardó básicamente casi dos años en validarnos el programa o sea no es de que a nosotros se nos ocurrió hacerlo y decir así nos van a calificar sino que UICN con todos sus expertos validó el asunto de los indicadores con sus expertos y una vez que validó nuestros indicadores fue que nosotros ya pudimos entrar y decir bueno esto es lo que tenemos esto es lo que hemos trabajado sobre cada indicador y por eso es que los indicadores estos 50 indicadores son para todas las áreas naturales protegidas de México no solo para Espíritu Santo o sea el trabajo que se realizó y del cual esta Ivonne Bustamante de oficinas centrales es la gran garante de la construcción de estos indicadores hizo que ya tengamos un modelo establecido para México y que va a ayudar a que otras áreas se certifiquen de la misma manera hay una pregunta que es como para los tres yo creo que los tres podríamos contestar una parte de esta porque es muy buena la pregunta dice comentaron que la biomasa de peces y las poblaciones de lobo marino se han recuperado porque no ha pasado lo mismo con tiburones si quieres iniciar es que estaba leyendo perdón lo digo otra vez comentaron que la biomasa de peces y las poblaciones de lobos marinos se han recuperado si porque no ha pasado lo mismo con tiburones porque los por ejemplo los lobos marinos están protegidos en la NOM 059 desde hace muchísimos muchísimos años y como bien decías los tiburones en general son muy pescados y muy aprovechados por el asunto de las aletas y no tanto de la carne del resto del cuerpo de los animales ahora que se logró ponerlos en la norma 059 yo creo que vamos a empezar a ver esta recuperación porque ya no se van a poder pescar eso va a ayudar muchísimo a su recuperación los peces también gracias a las medidas del parque y de la vigilancia y de los artes de pesca o sea no podemos decir que estamos al 100% en el parque pero si tenemos aliados y tenemos estrategias para realizar la vigilancia que ha hecho porque así lo demuestran los estudios de efectividad de manejo y los monitoreos en donde año con año se ha visto el incremento en las tallas y el peso de los animales hay una gran recuperación justamente porque hay zonas exclusivas de pesca y hay zonas donde no se puede pescar entonces eso ayuda mucho o sea ojalá fuéramos como Cabo Pulmo en donde es un parque de no pesca tuviéramos esa misma recuperación pero Espíritu Santo es una zona de pesca y es una zona de pesca muy activa muy activa por su cercanía a la ciudad de La Paz ¿no? entonces realmente lo que yo creo es que gracias a que ahora están ya como digo los tiburones dentro del anón 059 creo que a partir de este momento es que vamos a empezar a ver esta recuperación de animales y de como bien decía James hemos visto que a partir de hace unos como tres años más o menos volvemos a tener ya escuelas importantes de martillos de más de 200 animales ahí en el bajo entonces eso nos da una esperanza ¿no? de cómo vamos a hacer las cosas y aquí hay otra pregunta para Irma dice tenemos datos de si la población de tortugas es estacional y cómo va la tendencia justamente hace unos días estaba hablando con unos especialistas en tortugas porque se está rehaciendo el programa de protección de tortuga marina de Carey específicamente y lo que hemos visto es que las tortugas son como poblaciones muy estables dentro de las áreas donde están ellas ¿no? o sea por ejemplo en Espíritu Santo tenemos una población que ha ido creciendo pero que es muy estable hacia su movimiento no es como los tiburones que migran enormemente por lo menos con las Carey es lo que se ha visto que no no migran mucho son muy residentes y las poblaciones residentes de cada sitio donde tienen tortugas si hay algunas que de repente se mueven pero en general no son residentes todo el año están en el mismo lugar muy bien aquí nada más puse rápidamente nuestra página donde mostramos las redes de Pelagios para que sepan a dónde contactarnos y aquí voy a leer una pregunta más que me pareció interesante dice de Erick Higuera ¿cómo va el plan de incluir la reina Isla Cerralbo en el corredor biológico? pues estamos generando bastante información tenemos ya mucha mucha información sobre las rutas de diferentes especies bóbulas mantas más o menos sobre todo tiburones que están utilizando este corredor entre el parque nacional entre el parque de Loreto y Espíritu Santo y también Cerralbo y ya estamos construyendo esta zona con un polígono que pronto le estaremos compartiendo a Irma para poder generar y proponer un área de protección o un área de conservación vamos viendo cómo lo manejamos eso más adelante pues ya pues ya Irma no sé si tengas quieras comentar algo adicional de tantas preguntas nos volvamos ahí está ahí está mi correo electrónico si alguien tiene mayores dudas o quiere profundizar en algún tema con mucho gusto nos podemos contactar y podemos establecer comunicación para todo lo referente al parque pues la verdad nada más agradecerle a todas las personas que se tomaron su tiempo de estar con nosotros aquí gracias Mau pues muchísimas gracias igual a todos por estar aquí desafortunadamente ya es nuestro último webinar los agradecemos infinitamente por habernos acompañado todos dos meses y ya saben si los quieren ver métanse al canal de Pelagio en YouTube muchas gracias a todos que tengan muy buena tarde gracias por acompañarnos que tengan muy buen día hasta luego hasta luego hasta luego gracias 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 Gracias.